hola a todos y bienvenidos a acuario pasión hoy vamos a hacer mantenimiento de este acuario del 260 litros y voy a grabar un poco todo lo que es el sifonado de la arena un poco el tema del cambio de agua y la limpieza del filtro bueno este vídeo lo hago primero a petición de un suscriptor creo que es un suscriptor si no no importa da igual el chaval me ha preguntado y yo y me ha pedido que le haga un vídeo y se lo hago encantado se llamaría el montero si no me equivoco lo que salió el montero y bueno me comentó que tenía un pequeño problema su acuario puso arena de sílice y se le enturbiaba mucho el agua y cuando sifonaba se levantaba la arena y cuando movía la decoración se le se le enturbiaba mucho el agua entonces bueno ya le contesté pero ahora en el vídeo pues os lo comento también la arena de sílice es muy importante lavarla darle un pequeño enjuague y lavarla antes de meterla en el acuario porque suele llevar un poquito de polvo del roce de grano con grano pues se suele desgastar y suele llevar un poco de polvo al envasarla y ese polvo claro luego cuando cuando la echas en el acuario pues el polvo blanquea el agua entonces es bueno dar un enjuague si os pasa que habéis echado la arena y no le habéis dado ningún enjuague se pone el agua turbia con el tiempo esa turbidez esa turbidez ese ese polvo que se queda en suspensión con el tiempo o lo tragará el filtro o se posará de nuevo en el sustrato pero claro si no tenéis perdón en el filtro es un polvo tan fino que pasará a través de la esponja y a través de los canotillos volverá otra vez al acuario se posará en el fondo pero la más mínima que se mueva al fondo o pase un pez y lo levante o mováis la decoración o sifonéis ese polvo va a subir otra vez y se va a quedar otra vez en suspensión entonces bueno si no lo habéis dado en un enjuague antes de meter la arena os recomiendo meter un poco de perlón en el filtro remover la arena con la mano aunque sea así con la mano removéis la arena para levantar ese polvo y que el filtro lo trague y se queda atrapado en el perlón vale lo hacéis varias veces hasta que ya veáis que no que no suelte polvo aunque lo ideal ya digo es darle un enjuague antes de antes de meterla entonces bueno vamos a sinfonar la arena os voy a enseñar cómo se hace y ya vamos a limpiar el filtro y os voy a enseñar un poco como lo tengo dispuesto a las cargas filtrantes y en fin un poco de un poco de mantenimiento que ya que ya toca vale bueno voy a preparar todos los chismes y vamos al lío bueno como veis vale se puede sifonar la arena sin ningún problema sin que se levante haciéndolo así muy de cerca ahí se atrapa veis cómo se atrapan las caquitas pasa que no está muy muy sucio el acuario pero si os fijáis se atrapa la suciedad veis esto no enfoca muy bien no sé si veis cómo atrapa la suciedad sin levantar la arena y sin levantar polvo va atrapando toda la suciedad veis bueno aquí me he cercado demasiado pero manteniendo una distancia de seguridad podéis sifonar y sacar suciedad sin necesidad que se levante la arena bueno ahora para que veáis lo del tema del polvo una arena que está bien enjuagada aunque la levante veis que no suelta yo puedo levantar la arena y si os dais cuenta no hay turbidad veis mi mano la puedo levantar la puedo mover se ven como los granos se mueven pero inmediatamente veis que no hay turbidad ninguna lo voy a hacer aquí delante de la planta para que veáis inmediatamente los granos de arena caen al suelo y no se genera turbidad y se puede mover la arena como ya digo si no la si no la enjuaga y cada vez que hagáis así un pez pase nadando móvil la decoración pero la arena soltará polvo entonces es muy importante lo del tema del enjuaje y ahora os voy a enseñar cómo tengo dispuesta la escala del filtrante y cómo se como se limpia el filtro bueno ahora os voy a enseñar cómo tengo dispuesta la escala del filtro como ya digo aquí en el filtro vale ahí no sé si no se ve muy bien porque todo más oscuro ahí tenéis una vista puesto la esponja tengo dos tipos de esponjas distintos debajo tengo el perlón y debajo tengo los canutillos lo que voy a hacer ahora es porque no sé si lo he comentado en otros vídeos si no lo comento ahora a mí me regalaron un montón de ciclidos un amigo que desmontó su acuario y los metí aquí por lo tanto tenía un poco un poco de sobrepoblación entonces añadimos canutillos pero como me pilló en ese momento un poco que no tenía mucho tiempo directamente los canutillos los deje caer encima de la esponja aquí en este hueco ese no es el orden de las cargas filtrantes normalmente la cara se pone la esponja encima perdón si queréis meter perdón debajo y debajo los canutillos los canutillos es el último es la última carga filtrante por la que pasa el agua y yo puse los canutillos encima por lo tanto restos de plantas y restos de excrementos se me quedaban enredados en los canutillos y claro material al materia orgánica en descomposición baja el ph del agua entonces lo que está ha sido sacarlo meterlo en un cubo con agua del acuario muy importante entonces estos canutillos les voy a dar un pequeño enjuague vale que los canutillos no se lavan nunca pero como en este caso yo los tuve que echar encima de la esponja y se asociaron un poco de materia orgánica le voy a dar un pequeño enjuague así con la mano y los voy a meter en unas mallas que he comprado unas redes para colocarlo en su sitio vale entonces bueno simplemente es darles un pequeño enjuague así simplemente tampoco hace falta vale para que se queden que no se queden todos estos restos a ver si consigo cazar aquí no voy a conseguir cazarla a ver si consigo cazar aquí y enseñaros vale todo esto restos de hojas restos de plantas esto en descomposición cuando se descompone baja baja el ph del agua entonces podéis tener problemas en un acuario de cíclidos africanos que necesitan un ph bastante elevado como ya veis lo enjuago un poquito y ahora lo voy a meter en las mallas vale bueno como ya habéis visto he sacado las esponjas de del acuario vale entonces en un cubo vamos a poner la cámara en un cubo con agua del acuario que hemos sacado del acuario simplemente es sumergirla darles un pequeño no ven así estrujarla un poquillo así un poquillo veis como sale el agua marrón y darle todo el exceso de suciedad pero tampoco es necesario dejar el perlón blanco 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 como el día que vino porque cada vez que yo hago así y quito suciedad al mismo tiempo estoy eliminando bacterias vale entonces hay que eliminar las menos posibles se le da un pequeño enjuague como ya acabo de hacer quitarle lo más gordo y como veis se me queda aquí un poco pega la mano quitarle lo más gordo y va otra vez al acuario entonces el orden de las cargas filtrantes sería como mi filtro va filtrando de arriba hacia abajo el agua pasa de arriba hacia abajo empezando por abajo la última carga filtrante serían los canutillos que están dentro no los he sacado porque los canutillos no hay que limpiarlo lo siguiente sería el perlón hay gente que no le gusta pero la verdad es que a mí sí que me gusta porque había bastante naturalidad del agua vamos a meter el perlón en su sitio vale seguidamente las esponjas como que yo tengo dos tipos de esponjas una que es de un grosor vale llevas unos agujeros más gordos y otros más finos aquí se atraparía la suciedad de mayor tamaño y aquí la que pase por aquí se atrapa aquí vale entonces simplemente primero lógicamente la más fina abajo y la más gorda iría arriba entonces bueno le damos un pequeño enjuague tampoco mucho aquí hay restos de del perlón que se quedan aquí enredados en la esponja donde está la otra aquí está la otra bueno se estrujan un poquito vale y van al sitio una vez que respete su postura que es así vale así pues vamos otra vez a meter la esponja en su sitio vale luego por cierto se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado una cosa muy importante y es meter los canutillos vale estos canutillos que tenía arriba los he metido en una malla y van abajo junto con los demás canutillos uno aquí en este lado y otro aquí en el otro lado vale perfecto y ahora sí el perlón el perlón vale las esponjas y las esponjas que son más gruesas estas sí son las que más se suelen ensuciar porque es la primera capa de filtración vale el agua pasa primero por esta luego por la otra más fina luego por el perlón luego por los canutillos entonces la suciedad se suele quedar aquí y es lo que suele obstruir el filtro como ahí no están muy sucias porque el filtro se limpió hace poco lo que pasa que bueno ya quería aprovechar para para pegarle otro repaso vale entonces ahí se queda todo como veis el agua está marrón marrón pero como ya dije en el anterior vídeo mientras no mientras no se tapone el el filtro mientras no se reduzca el caudal no es necesario limpiarlo lo que pasa es que bueno debido a la sobrepoblación que tengo creo que es que por eso tenía los nitratos un poco elevados me había bajado un poco el el pH y bueno quería hacerle un cambio de agua al mismo tiempo sifonar y ya pegarle una una limpieza al filtro más que nada para poner los canutillos en su sitio porque no estaban no estaban en su sitio así que bueno ahora se ha quedado para que no se ve por qué la luz no no puedo traerme la luz para acá pero bueno se ha quedado a ver si se ve ahí está vale a ver si se consigue conseguir apreciarlo aquí están las dos capas de esponja una estaría aquí la otra estaría aquí aquí se ve el perlón y aquí todo esto lleno de canutillos vale canutillos perlón esponja y esponja ahí está todo así que bueno vamos a seguir sacando agua aunque no mucha vamos a sacar una poquita más y y a sifonar o un poco que queda de suciedad por ahí por la arena escondida y enseguida pues a rellenar otra vez bueno ahora seguimos bueno antes de que se me olvide una cosa muy importante cuando hagáis un cambio de agua sobre todo si es un cambio de agua importante no debéis de llenar el agua de golpe o sea si sacáis en un acuario tan grande como este que es un 260 litros sacáis 100 litros de agua o 80 litros de agua no podéis añadirla de golpe no es bueno añadirla de golpe primero por el tema de la temperatura y luego por el tema de los parámetros entonces aunque bueno yo he hecho agua de enmosis yo suelo hacer los cambios de agua con agua de enmosis pero aún así no puedo echarla de golpe entonces yo lo que suelo hacer pasa que ya lo he recogido en una garrafa de este tipo vale le hago un agujerito por aquí debajo pasa que lo he recogido ya lo tengo en la cochera y la verdad no tengo ganas de bajar otra vez le hago un agujerito aquí aquí abajo y le pongo un tubo de los típicos tubos que se ponen para los para los aireadores la coloco aquí encima del acuario con su tapa cerrada la coloco aquí encima y dejo que el agua vaya cayendo muy poco a poco muy poco a poco no hace falta que sea por goteo pero un hilillo de agua muy fino por lo tanto si sacas 60 litros de agua por ejemplo en un periodo de 2 o 3 horas añades 30 y al día siguiente añades los otros 30 vale es muy importante no cambiar todo el agua de golpe cambiarla poco a poco en un par de días para que los peces se vayan aclimatando un poco a los nuevos parámetros del agua tened en cuenta que reducir nitratos al cambiar el agua se reducen los nitratos se aumenta el pH y esos parámetros no es bueno que suban y bajen tan de golpe entonces hacerlo poco a poco y bueno pues creo que ya está todo creo que ya está todo lo del tema del filtro ya lo comenté en el anterior vídeo no hay que limpiarlo muy a menudo yo lo limpié hace poco lo he vuelto a limpiar otra vez pero bueno porque ya que ya que he puesto los canutillos en su sitio como deben de estar voy a aprovechar para darle un pequeño enjuague ahora le echaré unas pocas bacterias para reforzar un poco aunque yo las bacterias de bote la verdad ya lo he dicho en otros vídeos de las bacterias de bote no me fío mucho pero bueno si sirven para algo yo le voy a echar unas pocas para reforzar el ciclado y poco más así que bueno espero que haya quedado claro cualquier pregunta cualquier consulta como siempre me la dejáis abajo en los comentarios en la descripción del vídeo os dejo los enlaces y un saludo y hasta el próximo vídeo